Y recuperamos ya la página de los deportes, José Virgilio, para que nos expliques de lleno qué pasa en el Balón Mano Guadalajara. Pues sí, porque ha sido el protagonista casi absoluto de la mañana, con dos noticias, como los hemos adelantado en nuestros avances, de gran calado. Por otro lado, dos noticias que no son agradables de contar. Hoy, ante una gran expectación, la directiva del club ha anunciado que se encuentran en una situación económica crítica y que a día de hoy el club está cerca de la desaparición. Esto por un lado. Por otro, su actual técnico, Mateo Garralda, también ha anunciado que a final de temporada abandona el equipo para entrenar a un conjunto romano, en concreto el Bacau. Así las cosas como decimos, doble noticia de calado que atañe de lleno a nuestro Balón Mano de élite. Vamos a escuchar a la directiva detallando el delicado momento por el que atraviesa el club, que puede acabar incluso en su extinción. Y vamos a escuchar al propio Garralda, que hoy nos visita en nuestro informativo. Pues las dos noticias que acabamos de adelantarles van de la mano. Una lleva a la otra y una lleva también a la consecuencia de que finalmente no se haya podido llegar a un acuerdo con Mateo Garralda para que continuara una vez finalizada la temporada regular. El propio presidente del club, Alex Ortiz, explicaba por el duro momento por el que atraviesa ahora mismo el Balomano Guadalajara. El problema que tenemos es que las próximas semanas nos enfrentamos a la desaparición del club, Balomano Guadalajara, puesto que no tenemos viabilidad económica para la próxima temporada. Este es el motivo por el cual nosotros a Mateo no le hemos podido ofrecer una mínima. Mateo se hubiera quedado renunciando a ofertas que tiene muy superiores a las de Guadalajara, se hubiera quedado con nosotros porque está a gusto con nosotros. Pero no hemos podido hacerle una mínima oferta pequeña para que se quedara, puesto que no hubiera sido honesto, dado que se ha portado muy bien con nosotros y él tiene una familia que tiene que vivir, tiene que desarrollarse y no era justo. La situación es tan grave, según el presidente, que se han dado un mes de plazo si no tendrían que tomar la dura y penosa decisión de terminar extindiendo el club. La Junta Directiva se ha fijado el mes de mayo como fecha a tope, el mes de mayo, para tomar la decisión de si continuar o no. Si no tenemos un apoyo decidido, sobre todo en las administraciones, de cara a la temporada que viene, pues directamente esto se terminará, después de siete años, se terminará este proyecto de balonmano profesional de Guadalajara. Y será una lástima porque llevamos siete años, llevamos cuatro años en la Sobal, tenemos casi 500 niños jugando a balonmano, 20 equipos. Simplemente nos gustaría que Guadalajara, sobre todo desde la comunidad autónoma, tuviera el mismo apoyo que otros equipos. Como puede ser CAI Aragón, como puede ser Huesca, como puede ser Ana Itasuna, Guayaboliz, Virasoa, que tienen un apoyo de su comunidad autónoma importante al considerar que el club de balonmano sirve para difundir la marca de su comunidad autónoma, estimula la economía de la comunidad y facilita, es un vínculo publicitario para ella. Entonces simplemente eso, es lo que hay y lo decimos claramente, no como es, en el mes de mayo se tomará la decisión y si no hay una acción coordinada de las administraciones o ocurre algún milagro con algún patrocinador, pues tendremos que desaparecer en el equipo profesional. El vicepresidente del balonmano Guadalajara, Alberto Quebada, también ha estado presente en la comparecencia ante los medios y ha apuntado por dónde puede venir la viabilidad de este futuro proyecto para el año que viene. Señala sobre todo a las instituciones y en concreto a una, a la Junta de Comunidades. Decidir si esta apuesta merece la pena o no. Y lo que estamos intentando con este acto es lanzar ese SOS a las administraciones, para que de una vez se sienten y decidan si quieren seguir teniendo un deporte de élite barato, porque al final Mateo ha puesto este equipo el quinto de España, hace apenas unas semanas, con posibilidad de jugar competición europea. Y creo que el precio que hay que pagar es bastante modesto y bastante asequible para una ciudad como Guadalajara, que en otros deportes con estas cantidades desde luego no puedes llegar absolutamente a nada. En este deporte sí es posible y lo hemos demostrado que se puede hacer. Y confiamos en que alguien en estas próximas semanas tome esa decisión. Toda la Junta, si no tenemos un apoyo mucho más decidido desde el primer momento desde la Junta, no queremos volver a salir en las condiciones que hemos salido este año, sufriendo todo el año y con posibilidad de no llegar al final. No estamos dispuestos a hacerlo. Creo que la cantidad es pequeña. Estamos hablando, nosotros el año pasado tuvimos un presupuesto de 600.000 euros. Estamos pensando hacer un presupuesto en torno a 500, de los cuales hay una parte de recursos propios que podemos asegurar. Pero nosotros necesitaríamos que entre las tres administraciones tuviéramos asegurado un presupuesto en torno a 300.000 o 350.000 euros. Esa es la cantidad. Bueno, por la viabilidad que busca el club, insistimos, es para poder salir también en la Liga Sobar la temporada que viene respecto a las deudas contraídas de este año. Los gastos que conlleva tener un equipo en la categoría y sobre todo lo que se les adeuda a los jugadores, desde la directiva señalan que están controlados y que se van a poder pagar en cuanto llegue el abono de las subvenciones. El club está saneado, o sea, no tenemos una situación bancarrota, no debemos nada a Hacienda ni a la Seguridad Social ni nada, pero no podemos volver a hacer una temporada como la que estamos haciendo donde los jugadores ahora mismo sí que les debemos unas cantidades importantes que están aseguradas con las subvenciones. La otra gran noticia del día y también en torno al balonmano Guadalajara ha sido el anuncio de su técnico, de Mateo Garralda, de que se marcha al final de campaña. Se va a entrenar a Rumanía. Garralda lleva tres temporadas en el club. En la primera de ellas, las 2011-2012, estuvo como jugador. El 27 de junio de 2012 se hizo cargo del banquillo alcarreño, sustituyendo a Fernando Bolea y en su primera campaña como técnico clasificó al balonmano Guadalajara en la posición número 13 de la tabla. En la presente campaña, la que aún restan cuatro partidos, va a batir los mejores registros del club. Durante todo el año ha estado coqueteando con posiciones europeas, aunque al final parece que no va a ser posible. Aún así, sí que va a ser posible que acabe entre los diez primeros, batiendo, insistimos, todos los récords del club. Mateo Garralda, protagonista del día en la rueda de prensa de esta mañana y Mateo Garralda, protagonista aquí también en los informativos de Televisión Guadalajara, porque le tenemos ya sentado aquí justo junto a nosotros. Mateo, decías esta mañana que ha sido una situación difícil, una situación dura de determinar el marcharte de Guadalajara, porque ya tenían muchos vínculos para haber seguido aquí, pero que no había otra salida posible, ¿no? Que el club te habló muy claro. Sí, hace varias semanas, pues, viendo las posibilidades de futuro del equipo, deportivas, por dónde íbamos a poder encaminar la próxima temporada, si contaban conmigo, pues, bueno, me expresaron que sí, que estaban contentos con el trabajo, que estaban contentos con mi manera de hacer las cosas, pero que la situación económica futura del club no era lo suficientemente sólida como para comprometerse conmigo. Entonces, yo ya les comuniqué que había, pues, bueno, había por ahí alguna oferta en la cual, pues, estaba pensando, pero que, lógicamente, en el primer club que pensaba era en Guadalajara. Entonces, después de esta reunión, pues, hablarlo con la familia, pensarlo mucho, ver las diferentes opciones y tomé la decisión de, o tomamos la decisión de marchar para la Rumanía. Bueno, me decías también esta mañana cuando te preguntaba que lo que tú le pedías al Balomano Guadalajara, si era posible, era un proyecto, pues, como los que habías estado trabajando hasta ahora, ¿no? Dos años que es con lo que te habría dado cierta seguridad, sobre todo deportiva, que no económica, ¿no? Sí, 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 o sea, yo creo que hoy en día cualquier club con una estabilidad económica, independientemente de las cantidades que pueda tener un proyecto de dos, tres años con esa estabilidad económica, puede ofrecer a jugadores que crea interesantes esos dos, tres años de contrato, los cuales el jugador se va a sentir a gusto, se va a sentir seguro y va a rendir, va a rendir más, lógicamente, porque se le quita un dolor de la cabeza que es el cobrar, si cobro o no cobro. Bueno, creo que hoy en día en el Balomano, en el Balomano Sobal, eso es fundamental para poder hacer un proyecto sólido, como lo están haciendo otros equipos, como Huesca, Neitasuna, es decir, bueno, estamos aquí con una buena solvencia y solidez, y creo que la inspiración de Balomano Guadalajara ha de ser esta, entonces, buscando eso mismo, pues, bueno, hablamos sobre el tema y me comunicaron que era muy complicado, entonces, si ya el futuro inmediato de la próxima temporada no se podía cumplir, pues, lógicamente, mis opciones de quedarme aquí se reducían muchísimo. Bueno, y también durante la comparecencia entre los medios de comunicación, Mateo Garralda ha hablado muy bien de las instituciones, y en concreto del Ayuntamiento de Guadalajara, y la implicación de su alcalde, Antonio Román, que ya saben que fue exjugador también del Balomano Guadalajara, al respecto, el apoyo que había mostrado al club, y hemos tenido oportunidad también de preguntarle al propio Antonio Román qué le parecía la decisión de que Mateo Garralda finalmente no fuera a continuar aquí, con el proyecto Asobal para el año que viene, y esto es lo que nos decía el alcalde. Ha sido una suerte contar con Mateo Garralda, que este año, además, ha sido reconocido con la medalla al mérito deportivo, creo que fue la medalla de oro al mérito deportivo en el presente ejercicio, y tenerle tres años en Guadalajara, yo creo que ha sido un lujo, primero como jugador y luego ya como entrenador, y yo quiero agradecer, no como aficionado, sino también como alcalde, no solo como aficionado, sino como alcalde, pues que haya defendido los colores de esta ciudad y además que haya llevado a gala el ser una persona integrada en Guadalajara. Sin duda la oportunidad que ayer mismo él me comunicaba tomando un café por la mañana aquí en la Plaza Mayor, sin duda le ofrecen un proyecto profesional, un proyecto de desarrollo profesional, que no podía en este momento alcanzar el club de Guadalajara. Bueno, pues esto es lo que decía el alcalde Antonio Román esta mañana, Mateo, en la rueda de prensa estaban también el presidente, el vicepresidente, y han dicho que necesitan literalmente a las instituciones, que estaban satisfechos con el ayuntamiento, que la diputación ha aportado lo que puede, pero que se necesita a la Junta. Esto de que el deporte dependa tanto de las instituciones políticas es complicado, ¿no? Sí, sí, es complicado. Lógicamente los momentos son difíciles en muchísimos ámbitos de la sociedad. Yo solamente soy un entrenador y yo palpo en los entrenamientos del día a día el feeling de los jugadores, el feeling de la directiva y lo que nos ha apoyado Román, el alcalde, que a nivel institucional, a nivel sentimental, a nivel de cercanía con el equipo, realmente ha estado muy bien, muy bien, muy correcto, muy bien. O Eladio ha estado también peleando, empujando al equipo, al club, todo lo que ha podido, también a nivel sentimental, ha estado siempre muy cerca de nosotros. Entonces, eso es lo que yo puedo percibir. Luego ya lo que sale de ese ámbito, yo ya me pierdo, ya me pierdo. Yo ficho jugadores, intento hacerlo lo mejor posible, intento que los jugadores estén al máximo nivel posible y el día a día, ya todo lo demás ya me pierdo. Bueno, vamos a seguir escuchando al alcalde, porque al alcalde también le hemos consultado qué le parecía esa grave situación económica por la que atraviesa el club. Insistimos, ese SOS, si en mayo no consigue la financiación necesaria, desaparecerá definitivamente. Y esto es lo que decía Antonio Román. Hay una afición detrás y que hay que luchar al máximo por tratar de mantener este proyecto. El ayuntamiento siempre va a estar ahí, aunque también reconozco que no puede solo mantener este proyecto. Por tanto, yo voy a invitar al resto de administraciones, a la Diputación, a la Junta de Comunidades, a unirse de manera que hagan viable este proyecto, pero también a las empresas de Guadalajara que apoyen el deporte. En este caso el balonmano, en otras ocasiones podemos hablar del fútbol, pero que entre todos hagamos viable quizás uno de los proyectos de más éxito deportivo en la ciudad de Guadalajara. Yo no me voy a dar por vencido y voy a seguir apoyando y trabajando por ello. Bueno, pues ojalá que finalmente se solucione y podamos disfrutar del balonmano de Erite, no solamente el año que viene, sino durante muchos años más. Regresamos un poquito al presente, Mateo. Arrastramos seis derrotas consecutivas, ha bajado un poquito por lo que hemos visto de lesiones y demás, pero ya hemos conocido también de manera oficial que hay deudas dentro del vestuario, que parece que se van a subsanar con los jugadores. Para un técnico debe ser complicado gestionar un vestuario en el que no llega la nómina día a día. Lo he intentado hacer lo más claro posible con los jugadores. O sea, estamos todos en esa misma situación y lo he marcado muy claro. El que quiera estar, va a estar. Aquí yo entiendo que todos tenemos nuestros problemas económicos, todos podemos atravesar más o menos situaciones difíciles por la falta de cobro, pero el que está dentro del vestuario está. O sea, yo no puedo estar, yo no me puedo permitir el lujo de estar a medias tintas. Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, todos necesitamos pagar a principios de mes o a final de mes, pero el que está dentro del vestuario está. Si no, oye, que no esté. Lo habrá dejado muy claro. Y por último, antes de despedir a Mateo Barralda, preguntarle el por qué Rumanía. Así que es verdad que también has dicho que al equipo al que te vas tiene opciones de ganar la Liga, posibilidades serias de estar el año que viene en Europa, pero Rumanía no suena tan lejano desde aquí. Pues como podía sonar, hace unas pocas semanas Macedonia, y está ahí Raúl, está Davis. Los países del Este están despertando a algunos con muchísima fuerza, como es Polonia, otros con una fuerza espectacular y aparentemente muy repentina, como es Macedonia. Rumanía está poniendo unas bases en la Liga a través de Alessander Dedu, jugador del Barcelona y ahora presidente de la Federación Española, realmente muy interesantes, de cara a que la Liga vaya creciendo y se vaya estabilizando en una Liga fuerte y dura. Ya Croacia ni habla, o sea, o Eslovenia, pero estos dos países, Polonia y Macedonia, están con, realmente, de unos pocos años para aquí, con muchísima fuerza. Rumanía se quiera unir al grupo y, bueno, pues vamos a ver. Mateo Garralda, muchísimas gracias por atendernos. Hoy ha sido un día complicado, que sabemos que has tenido que atender a muchísimos medios. Nada, que te salga muy bien la aventura y recordar a nuestros tres espectadores que todavía va a estar un mes por aquí, o sea, en sí, que hay cuatro partidos de Liga y que no se me olvide, enhorabuena, que has tenido hace unos días la segunda niña alcarreña. La segunda alcarreña, sí, Noa. Pues muchísimas gracias, Mateo. Gracias a vosotros. Gracias a Mateo Garralda. Nosotros continuamos con la actualidad deportiva del día, que pasa también por la vuelta al trabajo del Deportivo Guadalajara. Un Deportivo Guadalajara que, después de un par de días de descanso, ya prepara su próxima cita, que llegará el domingo a las cuatro de la tarde, frente al Cáceres. Allí ya saben que se juega el ser o no ser, tanto en este encuentro como en los dos siguientes tres partidos de Liga. Queda, depende del mismo, si gana los tres, estará en playoff. Hoy las principales novedades han sido que estaban casi todos. Rubén Arroyo, con molestias por una contractura, sigue sin ejercitarse. No entró en la lista del último partido liguero de Carlos Pérez Salvachúa. Y Acrón, a quien ha visto, también se ha ejercitado aparte, aunque él mismo nos ha dicho que espera llegar para poder jugar en Cáceres. Acrón, en concreto, abandonó el partido con un golpe el otro día, frente al Arroyo. Y hoy en la rueda de prensa el protagonismo ha sido para un defensa, para Hitor Núñez, que decía que los puntos cosechados frente al Arroyo, no solamente saben bien, sino que muy bien no fue su mejor partido, pero son tres puntos de oro. Pues que esto es fútbol, que es verdad que a lo mejor contra La Hoya, Cartagena y Albacete, también porque también eran partidos muy especiales, era gente de arriba, aquí se respiraba que eran partidos de otra categoría incluso, y sí que es verdad que hicimos, quizás, pues dimos nuestra mejor imagen y uno de los mejores partidos de la temporada. Y es verdad que estos dos nos han costado más, quizás el rival también, bueno, pues condiciones, ha jugado otro fútbol, pero es verdad que llevamos, hay que valorar también que llevamos dos partidos con la portería cero, que el otro día contra el Arroyo, pues sí que pasamos a puro la primera parte, pero contra Roda no nos tiraron y que bueno, y que sabemos que somos un equipo que con la portería cero, al final, fíjate, sin crear tampoco mucho juego y muchas oportunidades, siempre marcamos. Entonces, bueno, es de valorar y sobre todo, aunque la imagen no haya sido como otros partidos, pues ahí están los seis puntos y ojalá estos tres partidos que queden también se ganen 1-0.